Estás escuchando el ojo de la tormenta viejo programa clásico de Jujuy en La Vuelta Radio Online y estamos en contacto con el doctor Hugo Espinel, yo lo venía anunciando, ustedes saben, mucha gente me ha dado cuenta que médicos de Jujuy, otra gente se ha interesado por esta entrevista, él es el director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de La Plata. ¿Cómo está, Hugo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, una corrección de la Universidad Nacional de Lanús. De Lanús, perdón. No, se me ha dado un lío con la autoridad después, me cambié de equipo. Sí, no sé cómo vino esa confusión. Doctor, yo quise hablar con usted porque vi que el miércoles hubo un conversatorio del cual participó gente de Jujuy y otros, que me resultó muy interesante porque soy de los periodistas, las periodistas que creemos que la información protege y contiene y ese es un problema serio, desde que los medios son lo que son. A mí me gustaría preguntarle desde su lugar, ¿cómo está viendo la situación en Jujuy? Bueno, la situación de Jujuy es muy preocupante, y no es una percepción subjetiva o partidizada o ideologizada, es una cuestión objetiva, es solo mirar los datos que publica todos los años, todos los días, el Ministerio de Salud de la Nación, que son datos que se obtienen de Jujuy. Y ahí es impresionante porque la pandemia se está midiendo así con tres grandes indicadores, el número de casos, las tasas, que es los casos en relación a la población, y la letalidad de cuántos se enferman, cuántos se mueren. En el número de casos, Jujuy está sexto en el país, pero está después de las cinco provincias con mayor densidad demográfica, es decir, está después de provincia, de ciudad, de Santa Fe, de Mendoza y de Córdoba. Y después de esas grandes cinco concentraciones demográficas, tienen tres provincias que son Río Negro, Jujuy y Chaco. Pero Jujuy tiene la tasa de mortalidad, cuando yo voy a ver la tasa de mortalidad, es decir, el número de casos sobre la población, es la segunda. Tiene la misma tasa de mortalidad que en provincia de Buenos Aires. Es decir, que un habitante de Jujuy tiene la misma probabilidad de enfermarse, de morirse si se enferma, que viviendo en la provincia de Buenos Aires, donde la posibilidad de contagiarse es mucho mayor, porque son mucho mayores los habitantes. Y si voy al tercer indicador, que es la tasa de letalidad, cuántos de los que se enferman se mueren, ahí Jujuy, las tres provincias chicas, están arriba, Chaco primera, Río Negro segunda, y Jujuy tercera. Es decir, que es más riesgoso, si yo me enfermo, de morirme en Chaco, Río Negro y Jujuy, que vivir en provincia de Buenos Aires, capital, Santa Fe. Es decir, cuando uno aplica indicadores epidemiológicos, se da cuenta que estas provincias, que no están primeras por número de casos, están primeras por los otros indicadores que son más preocupantes, que es la mortalidad y la letalidad. Ahora, ahí uno puede establecer distintas hipótesis, es decir, de por qué se dan estas cuestiones. Falta de acción de los gobiernos, algunas cuestiones puede haber de subregistro de casos, pero podemos levantar distintas hipótesis. Pero esto es obvio, y se puede hacer cualquiera que acceda a estas bases de datos, que por ejemplo el diario La Nación las baja todos los días, divide esos números que yo estoy diciendo, por el número de habitantes, y se va a dar cuenta de esta situación. Es una situación muy grave. En una provincia que en sus orígenes se captó de que tenía todo controlado, y invitaba a los equipos de fútbol a hacer cuestiones, a hacer ahí los entrenamientos, y me parece que se les escapó, y como suele suceder en las pandemias, los políticos, que no entienden de epidemiología, subestimaron la pandemia. Yo le quiero preguntar una cosa, doctor. En Jujuy, durante muchos años, yo tengo muchos años, y he visto muchas cosas en la provincia, el sistema de atención primaria de la salud funcionó muy bien, hemos visto que el dengue entró primero en Salta, en Tucumán, había cosas, por darle un ejemplo, Jujuy no funcionó muy bien, históricamente. Fue un ejemplo, no solo para el país, sino a nivel internacional. El trabajo que hizo Carlos Alvarado, cuando Carrillo fue ministro, el trabajo que hizo Carlos Alvarado, en los 60, sobre todo este trabajo que hizo en los 60, cuando él mueve a los agentes sanitarios, y se pone a recorrer casa por casa, es un ejemplo a nivel internacional. Es un ejemplo que Tomás Salta, copia de Jujuy, y Neuquén, copia de Jujuy. Hoy Neuquén, que tiene el sistema de salud público más fuerte del país, es el que todos hacen referencia, es un hijo del trabajo que hizo Carlos Alvarado de Jujuy. Es decir que no, que Jujuy no fue importante, fue un ejemplo para el país. Y eso es lo que hay que rescatar, y los pujeños tienen que preocuparse, porque, ¿por qué pasamos de ser un ejemplo de lo que habría que hacer en ese momento, y actualmente hoy? Y ojo, que lo que vengo diciendo yo, que lo que planteaba Alvarado, es lo que hay que hacer ahora. Alvarado que decía, no hay que esperar a la gente en el hospital, hay que salir a buscarla. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque es una cuestión básica que se entienda, aunque no sepa nada de epidemiología y medicina. Si yo me quedo en el hospital, y la persona está contagiada con el COVID, y viene desde la casa hasta el hospital, toma el colectivo, camina a cinco cuadras, y contagia a 35 más. Entonces, lo que decía Alvarado es, hay que ir a buscarla a la casa, en la casa Luisopo, lo dejo ahí, y rompo la cadena de contagio. A ver, es una cuestión muy sencilla. Jujuy tiene una historia de agentes sanitarios, Jujuy tiene en la Universidad Nacional de Jujuy una carrera de educación para la salud, es decir, que tiene esos recursos. Ahora, una mirada desmaciada médica, una mirada médica muy concentrada en los negocios, no puede ver eso, y se cometieron el error y las consecuencias que tienen hoy con un número de afectados de 13.000 casos, con 13.400, con casi 330 muertos. Ahora le digo, doctor, estas dos últimas semanas, sobre todo acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero también en el interior, justo es decirlo, se ha empezado a ir a rastrillar, digamos, a acercarse a las casas de la gente y demás. No sé qué resultado tendrá a mediano plazo eso, pero yo le quiero preguntar, hay mucha angustia, uno lo nota, creo que en el mundo entero hay angustia y hay miedo, esta es una situación, es como una guerra, no sabíamos qué podía pasar. Le digo, para el hombre común, la persona de a pie, ¿usted cómo ve en líneas generales el comportamiento de la gente frente a la pandemia? Uno ve las cosas que pasan en Estados Unidos, el comportamiento de los políticos es más o menos parecido en todas partes, con excepciones, con pocas excepciones. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo, cómo? Porque la realidad del cambio es tan acuciante que no terminamos de poder definir ni siquiera nuestras cosas personales, ¿no? A ver, es una enfermedad nueva, no la conocemos, no sabemos, fíjense los papelones que hace la OMS, con cada declaración que hace, la OMS vive diciendo y desdiciéndose que es la máxima autoridad a nivel mundial, dijo, no usen barbijo, después usen barbijo, no se contagia por el aire, se contagia por el aire, ayer salieron cuestiones de que saludarse con el codo no está bien, la verdad es que es un papelón, ¿qué expresa eso? No sabemos, lo que pasa es que vivimos en un momento y la ciencia se presentó frente a la sociedad con una omnipotencia, como que la ciencia supiera todo y tenemos que ser humildes y no sabemos y vamos a ir viendo y esto realmente lo que es esta enfermedad, los efectos, la forma de contagio, se va a poder saber retrospectivamente, pero para eso falta mucho tiempo, con lo cual vamos improvisando paso a paso, entonces, también tenemos que entender eso, por un lado lo que hace a los conocimientos de la enfermedad, por otro lado, somos seres muy complejos, es decir, el miedo, la fantasía de muerte, que es propia de cada uno de nosotros, la jugamos de distintas maneras y eso es parte de la humanidad, y tercero, nosotros venimos desde décadas de una construcción, de una subjetividad neoliberal que nos inculcó estar autocentrados, es decir, una cuestión de hipertrofia del yo, cuando el otro no servía, no valía, no tenía ninguna significación, esas tres cuestiones expresan mucho de lo que está pasando, y además, fíjense que las medidas ideales de prevención de la epidemia, que son impuestionables, que es el distanciamiento social, el lavado, la protección con barbijo, no todos tenemos las mismas posibilidades y condiciones de cumplirla, es decir, si yo tengo que quedarme en mi casa y tengo que lavarme las manos, exige por lo menos y guardar distancia, que tenga una casa que tenga agua potable y que tenga los metros cuadrados que me permitan mantener el distanciamiento, es decir, que tenemos normas de prevención que no son posibles de cumplir por el 100% de la población, entonces, juntemos todas estas cuestiones que les dije y entonces se entiende lo que está pasando, además de que, y esto nosotros lo vimos al principio, que tenemos un gran porcentaje de la población que vive en una economía informal o que son cuentapropistas y esa gente tiene que moverse porque no consigue subsistir, entonces, como las pandemias, las pandemias históricamente generan grandes despelotes sociales, se desarman, yo vengo diciendo una pandemia desnuda una sociedad y deja, hace visible lo bueno, lo malo, lo irregular, las dudas, los miedos, y eso es lo que estamos viviendo, las pandemias no traen certidumbre, las pandemias siembran incertidumbre. Doctor, yo le quiero preguntar, más allá de que todos estamos recibiendo todo el tiempo información nacional e internacional, ahora, el tema de la vacuna es como la esperanza, el rayo de luz y salud que todos estamos esperando, seguro que usted tiene más información que yo al respecto, por otra parte me da la sensación que muchísima gente cree que llega la vacuna y al día siguiente estamos todos bien en el planeta entero, ¿no? Bueno, a ver, la vacuna es indudable que se está desarrollando en distintos puntos del planeta y hay siete o ocho proyectos seguramente, ahí hay dos temas para pensar, uno, que si la vacuna va a ser un derecho o va a ser un bien de mercado, porque si la vacuna es un bien de mercado, no todos los países van a estar en condiciones de poder vacunar a toda su población, un tema que tendrán que discutirse a nivel internacional y exceder a los países. El segundo tema es que venimos con vacunas que en la fase tres, que es la fase de experimentación en humanos, pero en grandes cantidades de humanos, se va a ser muy corta, eso que implica y que no sabemos qué pasa al año de recibir la vacuna. Ahora, yo estoy en la posición antivacuna, no, creo que hay que aplicársela. Ahora, es cierto que es posible que en X unidad de tiempo descubramos, porque se hubo que aplicársela rápidamente, de que producía estos efectos. Claro. Nuevamente incertidumbre. lo peor que podemos ponernos es buscar certidumbres en el marco de la pandemia. Hay que dejar que las aguas nos lleven y bien. No todo lo que trajo la pandemia es negativo, por lo menos desde mi punto de vista. La pandemia ha hecho señalamientos muy interesantes, por lo menos así lo vemos nosotros, que es la importancia del Estado, la importancia de los sistemas públicos, poder rescatar Alvarado en toda su dimensión, que a veces yo doy clase en Jujuy y hay gente que no sabe quién es Alvarado, el problema ecológico, el tema de la necesidad de un ingreso ciudadano, los riesgos de tener una economía informal, la falta de agua potable, las fuertes desigualdades. ¿Por qué en América Latina la pandemia ha sido mucho más agresiva que en Europa? Porque es un territorio, la América Latina, más desigual del mundo, la diferencia entre lo que más tienen y lo que menos tienen es mayor que en cualquier otro territorio del planeta, entonces me parece que nos va a quedar una agenda cargada de temas en la cual no nos van a faltar evidencias empíricas, porque mucha gente de la que está muriendo ahora no debiera morirse. Doctor Espineli, acá tengo un mensaje, usted tiene unos minutos más. Sí, sí, con gusto. Acá tengo un mensaje de un médico amigo que me dice que por favor le pregunte qué opina usted que habría que hacer en Jujuy ahora, en este momento donde el sistema de salud está muy precarizado, donde hay siete médicos muertos, un montón, un montón, enfermeros, gente que trabaja en mantenimiento y hoy en los hospitales y también en clínicas privadas y la desazón que hay, estoy usando las palabras de este amigo o colega suyo, le pregunta qué es lo que haría usted en la inmediatez, digamos. A ver, voy a hacer un paréntesis, la pandemia afecta a los trabajadores de la salud fuertemente, es altamente contagiosa, internacionalmente un 10% de los infectados son trabajadores de la salud. Hay algunas cuestiones, pero vuelvo a lo central de la pregunta que hace el colega. Es una emergencia y en una emergencia hay que ordenar todo en función de eso. En la provincia del Neuquén se ha hecho una cosa muy importante, el gobernador puso a toda la administración pública bajo la dirección del Ministerio de Salud, es decir, todos los profesionales de salud estén trabajando en el ministerio que estén, en la jurisdicción que estén, pasaron a ser trabajadores de la salud para reforzar las vacantes, entonces tienen legisladores haciendo guardia. El sector privado responde a las indicaciones del sector público, es decir, una pandemia tiene que haber una dirección única centralizada y lo que tiene es un sector privado hasta donde yo sé que no se ha implicado, entonces, inclusive el mismo gobernador reclamaba que las obras sociales no se implicaban, entonces ahí tiene que haber una fuerte dirección de juntar todas esas cabezas y crear un sistema único, coyuntural, que actúe en esas situaciones de la pandemia, además de movilizar el recurso que Jujuy tiene y jerarquizarlo. Es decir, Jujuy está hoy con telemedicina atendiendo casos desde Córdoba, desde Santa Fe y desde Médicos de Ofe. Yo me pregunto qué capacidad interpretativa tienen esos médicos que pueden ser muy buenos médicos de lo que es la realidad eugenia de alguien que se conecta. Es un diálogo de sordos muy probablemente. Ahora, no tiene recursos públicos, no tiene recursos. Así lo vive en la gente. Bueno, entonces me parece que ahí es un tema de cómo se ve políticamente la pandemia. Y ojo que hay, es decir, si uno mira departamento por departamento en función de lo que yo le dije, el departamento que está mucho más complicado es el departamento del Carmen. El departamento del Carmen tiene más casos confirmados que el departamento Ledenma, que en junto los dos son los dos departamentos que se llevan casi una buena, muy buena parte del número. También San Pedro. No, perdón, el más complicado es Manuel Belgrano, que creo que debe estar muy capital ahí adentro. Así es. Así es. Pero después de Manuel Belgrano están Ledenma, El Carmen y San Pedro que tienen números muy altos. Inclusive Ledenma tiene un número de muertos, una tasa de letalidad mucho mayor o igual que la de Manuel Belgrano. Es decir, también no es todo Cucuy, sino hay algunos lugares de Cucuy. Y en esos lugares tendría que ser mucho más fuerte lo que estamos diciendo. Digo, hay que, a ver, cuando hay una cuestión, a ver, Winston Churchill lo dijo en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill era un liberal, dijo, sangre, sudor y lágrima, lo único que le podía prometer, había que salir de esa situación. Usted utilizó la palabra guerra. O si estamos en una guerra, hay que prometer lo que dijo Churchill, sangre, sudor y lágrima, tratar de ordenar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida de jujeños y jujeñas que la están pasando mal. Ahora, tampoco es toda la vida, serán tres meses, cuatro, seis meses hasta que llegue la vacuna. Pero la situación de Jujuy es muy preocupante. Doctor, qué mirada, qué dice usted respecto de que mucha gente y en otros países ha pasado muy evidentemente como en España, gente que se había contagiado y se había curado, había salido del tema, vuelve a contagiarse. Pero eso es lo que yo le decía, no sabemos esta enfermedad, no la conocemos y tiene una picardía el bichito que nos hace como si pareciera que fuera Messi porque nos amaga para un lado y después se corre para otro lado y deja a varios en ridículo, entre ellos la OMS. Tenemos que reconocer que estamos ante una pandemia causada por un virus que no tenemos claro cómo se comporta y que además lo que vamos sabiendo rompe muchas cuestiones que conocíamos. Por ejemplo, la inmunidad. Se está buscando suero en pacientes que han estado enfermos y no se le encuentran anticuerpos. Es decir, la pregunta es ¿qué han tenido? ¿una infección leve? ¿se podrán reinfectar? Entonces tenemos mucho más preguntas que certezas. Lo que pasa es que la sociedad tiene una concepción de la ciencia errada que la ciencia es un cúmulo de certezas. ¿Qué no? La ciencia avanza lentamente y muchas veces la ciencia vuelve para atrás. La medicina es un claro ejemplo de eso. Si usted recuerda su vida y verá que muchas cosas que eran verdades absolutas como operaron los chicos de las amígdalas desaparecieron porque eran brutalidades y así podría mencionarle mucho. Entonces, eso es una enfermedad nueva. No sabemos. Por lo tanto, exige mucho mayor concentración en la acción frente a eso. Ayer veía un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría que se estima que el 40% de los recién nacidos del país en función de lo que está pasando con la pandemia no han recibido las vacunas, esas 11 vacunas que le ponen a los recién nacidos. ¿Qué puede llegar a pasar con eso? Es que el otro problema que tenemos y nosotros escribimos un buen tiempo sobre esto ¿qué está pasando con el no COVID? Es decir, la urgencia. ¿Qué pasó? ahí podemos volver sobre los trabajadores de la salud. La pandemia generó que los trabajadores de la salud en condiciones de riesgo no pudieran trabajar. Se enferman trabajadores de la salud, la enfermedad es muy contagiosa y también hubo trabajadores de la salud que se angustiaron y decidieron no trabajar. ¿Eso qué provocó? Una merma del número de trabajadores. Pero a su vez los servicios tuvieron que prepararse para recibir una enfermedad muy contagiosa con lo cual hubo que cerrar servicios solo para el COVID. ¿Y entonces qué pasó? La patología no COVID quedó desplazada. Entonces, en la medida que pasa el tiempo tenemos ese escenario no solamente con los chicos que no están vacunados sino que no están controlados. los embarazos de las mujeres que están transcurriendo sin controles porque además la gente también tiene miedo de ir a los controles por contagiarse. Los odontólogos se les hace muy difícil trabajar porque con cada visita para tomar las medidas de precaución de no contagio tienen que comprar equipos que hoy las prepagas no se los están reconociendo. Entonces, se transforma en una actividad que si la hacen resulta siendo termina siendo perjudicial porque comprar los elementos de bioseguridad implica un plus a la consulta que la consulta no lo aguanta. Las salas de cirugía están reservadas solamente para urgencia. Entonces, estamos teniendo una rémora de era lo que nos enfermábamos y nos moríamos los argentinos que no eran COVID que no saben más o menos estamos sabiendo estas cuestiones que dice la sociedad que no tiene apiatría u otras cuestiones que uno va hablando con otros colegas y que sí probablemente tenga otras consecuencias pero ahí hay poco no hay muchas posibilidades porque tenemos limitaciones de recursos y fundamentalmente el recurso que se limitó es el del personal. Para eso también es una cuestión interesante porque pone en agenda la importancia del personal de salud es decir que el personal de salud no es un tema secundario en un país cuando llegan estas situaciones nos damos cuenta pero mi madre decía después que María se hogó tapar el pozo Doctor Spinelli le quiero me gustaría que nos dijera cómo imagina usted que va a quedar el sistema público de salud en la Argentina quiero decirle por ejemplo en la provincia de Buenos Aires usted considera que el sistema público está funcionando bastante bien bien regular como lo recibieron la magnitud que tiene la provincia sí y es la provincia más difícil claro claro es la jurisdicción más difícil por la cantidad de habitantes la extensión de kilómetros que tiene entonces la han piloteado bastante bien porque aparte con un sistema bien deteriorado digo por las de sí heterogéneo cantidad de hospitales digo es la complejidad los sistemas de salud son muy complejos muy complejos y tienen un grave yo creo que el sistema público va a salir fortalecido por lo menos en el imaginario pero los sistemas de salud tienen que hacer un cambio si tenemos que salir del modelo hospitalario para ir al modelo de centro de salud el hospital es una figura vieja y además que es muy cara eso ya lo decía Carrillo Carrillo decía el éxito de la salud es el hospital vacío por eso insisto tanto con Alvarado y no lo digo porque estoy hablando con Jujenio porque lo he escrito en otros medios es decir inclusive a nivel internacional hoy Estados Unidos que es un ejemplo de medicina privada tienen menos hospitales que lo que tenía en 1940 muchos países de Europa también están cerrando hospitales ¿por qué? porque son muy caros el 80% de los problemas que tenemos de afecciones de salud se pueden resolver perfectamente en un consultorio en un centro de salud nadie tiene no tenemos todos los días un cáncer enfermedad es terrible eso es un porcentaje ínfimo de las consultas entonces tenemos que hacer centro de salud cerca donde vive la gente para conocer la familia para conocer el territorio para conocer el lugar de trabajo para conocer la escuela donde va el chico y entonces las enfermedades dejan de ser puro biología y se transforman en problemas sociales y se gasta mucho menos nosotros gastamos una fortuna gastamos el 10% del producto bruto interno en salud el 10% eso es muchísimo más que todo lo que recuperamos por lo que exportamos de soja argentina gasta mucho y mal muy mal y esto ojalá sea una discusión que nos permita hacer para ver las cuantidades de gastos superfluos micro corrupciones meso corrupciones y macro corrupciones que hay en el sistema de salud me acuerdo que muchos años atrás el doctor Carlos Lucero que en aquel momento era ministro de salud de Jujuy y que falleció de coronavirus hace poco Lucero me decía que en ese momento la Argentina gastaba lo mismo que varios países de Europa juntos en salud lo cual era ridículo porque me daba una cifra por habitante impresionante y la salud no funcionaba de acuerdo a esas cifras ¿no? ¿quiénes ganan ahí? ¿ganan quiénes ganan? No, a ver históricamente se ganaban los médicos hoy el campo de la salud es un campo que han intervenido actores muy distintos desde grupos financieros bancos profesionales por ejemplo el principal responsable de la medicina privada que es Claudio Locospit es un contador claro que aparece en la mesa es un contador es decir ¿por qué? porque realmente es tanto el flujo de dinero que lo que se necesita es gente y cuando se quiere hacer negocio se necesita gente contadora necesita un médico entonces ahí lo que tenemos que resolver es si la salud es un derecho o es una mercancía entonces es decir el sector privado y está bien quiere ganar plata ok pero no puede ganar plata a costa de la salud de la gente y eso es una discusión que tendremos que hacer como país como nación como provincia como municipio doctor para ir cerrando le quiero preguntar algo que yo me imagino lo que va a decir pero igual se lo quiero preguntar hay toda esta cuestión política que usa a los idiotas útiles que tiene que ver con los anticuarentenas en Juguay también hay gente que es anticuarentena aunque yo creo que menor proporción a lo que pasa por ejemplo en Capital en Cava que locura no hay una confluencia de distintos intereses que conforman un caleidoscopio hay gente de posición hay gente que se acerca ahí desde la religión gente que se acerca de ahí desde miradas ecológicas gente que lo hace solamente por oponerse al gobierno es decir que no es una cosa única en ese grupo lamentablemente son actitudes irresponsables pero a ver es explicable si yo entiendo que hace más varias décadas que venimos educando en función de una subjetividad neoliberal en la cual solo me importo yo a mí si yo no me siento enfermo y bueno no es problema es decir perdimos el tema de la solidaridad el tema de la otredad de pensar en el otro pensar que yo no soy el otro no es una proyección mía es un otro digo médicos que han estado en Jujuy me han dicho que han escuchado gente decir que ojalá que el COVID se mate a todos los indios eso me parece una barbaridad horrible horrible carente de humanidad la verdad que parece digo yo diría usando aquellas palabras sarmientos civilizaciones barbarie eso es barbarie decir eso es expresar la barbarie es perder la concepción de un país que pueda llevar adelante un proceso civilizatorio un país que pueda resolver de otra manera las diferencias políticas es difícil es muy difícil aquí en todas partes yo siempre pongo el ejemplo de España que en el aniversario de la muerte de Franco salen a la calle no solo los viejos falangistas o los viejos franquistas sino mucha gente joven que que bárbaro no la humanidad es tan particular Pepe Mujica cuando terminó la presidencia le preguntaron como había sido y dije no tuve problema con las cosas tuve problema con los cosas y los cosas somos complicados votemos a quien votemos del género que tengamos y la edad y la profesión que tengamos somos cosas complicadas las cosas doctor le quiero pedir una cosa que no que que no suelo hacer porque no me parece pero hay mucha gente que lo está escuchando tanto del ámbito de la salud en la provincia como la gente en general ¿quiere cerrar diciéndoles alguna cosa? a ver que piensen que piensen a ver yo insisto mucho que hay que recuperar las historias propias pero tienen que recuperar a Alvarado Alvarado es una figura en otro país Alvarado tendría monumentos cosas estarían en un billete pero nosotros tenemos tenemos esa cuestión que Jauretche decía cómo va a ser diputado ese sea vecino mío y desmerecemos es una vergüenza que teniendo la historia que tenga es una figura de Alvarado que fue fue un funcionario también de radicalismo es decir no era una persona del peronismo es decir que me parece que lo pueden recuperar perfectamente y recuperan una cuestión los jujeños tienen que darse cuenta y que no puede ser y que tienen que respetar esa cultura que es parte del territorio nuestro país tiene una una confluencia de migrante inmigración que propusieron los mismos que trataban de llevar adelante el país con pueblos originarios doctor le agradezco un montón abrazo y cuídese mucho porque como usted hace falta fuerte abrazo muchas gracias muchas gracias bueno estuvo estuvimos charlando con este el doctor Hugo Spinelli de la Universidad de Lanús